Sí, la verdad es que aquí nos encontrábamos hoy un equipo que se jugaba la vida, el Albacete, que tenía que conseguir los tres puntos. Se le ha puesto muy de cara el partido en el primer tiempo, sin hacer grandes cosas, pero se han ido al descanso con un 0-2. Y la segunda parte hemos tenido que arriesgar, hemos dejado tres defensas, hemos introducido a Alicia en medio campo y la verdad es que el equipo en esa fase ha tocado mejor el balón, ha entrado por banda y hemos tenido, si hubiéramos estado más acertados arriba, pues creo que hubiéramos ganado el partido. Para mí es una gran ilusión también ver jugadoras de jóvenes como Marta, como Alicia, con 15 años, como Irene, Cinta, que tiene 17 años, jugadoras de Huelva, participar en este partido. Y además, ya te digo, la segunda parte yo creo que hemos hecho mérito para incluso darle la vuelta al marcador, pero en los últimos metros no hemos estado acertados y, en fin, se nos queda un resquemor ahí porque hoy teníamos ganas de conseguir la victoria para al menos optar a esa novena plaza. Ahora ya se nos ha complicado, pero bueno, tenemos todavía dos partidos por delante, ante el Santa Teresa el próximo domingo y acabaremos en Tenerife ante el Tacuense. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!